Hoy comemos bonito del norte con cebolla caramelizada al vermouth. Empezamos por cortar muy fino dos cebollas y las pochamos durante media hora hasta tenerlas bien caramelizadas. En este momento añadimos dos hojitas de laurel, un poquito de pimentón de la vera y un vasito de vermouth y rehogamos durante un ratito más. Para el bonito, necesitamos una sartén con el fuego muy fuerte y la sellamos durante dos minutos a cada lado. Emplatamos el bonito, añadimos por encima la cebolla caramelizada y terminamos con un poquito de perejil. Ya solo nos queda disfrutar de este plato de temporada. Mándaselo a la persona con la que te apetecería disfrutar de este plato. ¡Que aproveche!